Hola amigos y amigas Te he pillado desprevenido, no te esperabas eso Sustitos a mi no, eh Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal Jimmy, zona de pruebas Y José El otro día saqué unas recetas virales de TikTok Para hacerselas a José Más te vale que esté bueno, eh Hoy voy a hacer un menú de recetas de TikTok para José Veremos a ver Bienvenidos con Jimmy Bienvenidos con José Testeadores De vídeos Igualados De TikTok Testeadores de vídeos De TikTok Ahí lo tienes, Mike Primero vamos a empezar por la bebida Este vídeo tiene 56 millones de visitas en TikTok Y 124 millones en YouTube Shorts Le está echando mucho alcohol, ¿no? ¡Silver Rock! ¡Woo! ¡Silver Rock! Eh, pisa, no, yo tengo que llegar vivo mañana, ¿eh? Another Pete Snaps Got a triple set Just to make it right Got a vodka Just to help bring him home ¿Qué es Pete? ¿Es just a wine punch, guys? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡And there you have it home, boy! ¡The whole kitchen sink! ¿Cómo lo ves? ¿Tien la bañera vacía? Nosotros lo vamos a hacer tamaño dúo Para no desperdiciar bebida Venga, va, vamos a atrevernos, venga ¡Tírali! Luego hay que bebérselo, ¿eh? ¡Claro, coño! ¡Es la hora! ¡Woo! ¡Mira, ve, mira, ve, mira, ve, mira, ve! Este me caliente, eh, Mike Que haya más hielo que bebida, porque si no... Lo importante es que esté dentro ¿Vozca? ¿Tequila? ¡Bua! Ya, ya, cortad, cortad ¿Cuántas movidas hay que probar? Me parece que el menú va a terminar aquí, eh Que aún tiene que caber más, eh ¡Vino tinto! ¡Ay! Bueno, yo vino tinto Yo... Sí Tú malibú Yo malibú ¡Vino tinto! Maribú Esto es solo alcohol Espérate Tienen que entrar los refrescos El caso es que no huele mal, eh Yo me lo bebía así, ¿sabes? A ver, así, así Sí, sí, en serio, así Aguardiente Hostia, con el amigo cómo se pone Aguardiente ¡Ay, sin miedo! ¡Me va aquí yo también! ¡Venga! Pero no eches más, más Ahí, el vídeo Más vodka ¡Vozca, José! ¿Qué cabe, no? Un poquito, no te pases Venga Échale un poco que no cabe ¡Vozca! ¡Ron! Ron Blanc ¡Ron! ¡Uh! ¡Qué calor tengo y no lo he probado todavía eso! Es que he hecho vodka, vodka, vodka Por fin ¡Algo suave! ¿Y esto qué movida es esto? Esto es gaseosa de cereza Pero tiene que caber que hay más, eh He dicho que lo tenemos que haber hecho en la bañera ¡Gaseosa de cereza! Dilo ¡Gaseosa de cereza! ¡Ay! ¡Eh! ¡Huele! ¡Le da buen olor! ¡Losotros también te has sentado! Le he hecho bastante Agua con gas ¿Pasa es que...? ¿Qué te ha quedado en la botellita? ¡Zumo tropical! ¡Sin azúcar! ¡Zumo tropical! ¡Sin azúcar! ¡Porque engorda! ¡Es importante! ¡El detalle sí! ¡Se vea que aquí... ¡Que somos sanos! ¡Sí! ¡Más cereza! ¡Más cereza! ¡Sí! ¡Llénalo! ¡Hasta la... ¡A tope! ¡Ya no quiero ir más! A ver... Teóricamente falta... Echar más cereza... Pero... ¡Vámonos! ¡Spray! ¡Ya hasta el borde! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Fíjate! No está tan mal, ¿no? Y la fruta que iba al principio Pero escúchame... ¡Sorbeo algo de aquí! ¿Por qué no? A ver... ¡Hostia, Mari! Pues está bueno que te cagas Pero claro, pero... ¿Por qué le falta la fruta? ¿Se te ha olvidado echarla al principio? Que iba antes que el hielo Pero bueno, tampoco he cambiado tanto, ¿no? Vamos a hacer como que no... Como que empezamos ahora No, 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 no... Exactamente Después del hielo ¡Fruta! No, ensalada de fruta He echado con cariño ¡Ah, sí! Ahí lo tienes ¡Hombre, ahora sí! ¡No te vas a parar! ¡Eh! Vale, ahora otro para mí ¡Uh! ¡Nexo! A ver, ¿te dice eso, no? ¿O qué? Huele bien Huele como a... Como a... Sangría o algo así No, pero sangría no sabe No sabe, no sabrá Porque la sangría no lleva tampoco tanto alcohol La sangría que lleva, coña ¡Totamoo! A ver, una chispita así lleva No huele mal, desde luego No hace cuatro vuestras, Mike Porque el otro tiene ahí La piscina olímpica esa Que hace así Vale Coges tú y luego cojo yo Porque si metemos los dos vasos Lo desbordamos Vale, voy ya Ahí lo tienes Ahí lo tienes Como si hubieras hecho esto tú ya más veces Mira, mira Mira, mira Lo tiro todo fuera, ¿ves? Entra para acá ¡Cuidado tenemos! El tío no lo prueba, ¿eh? Así que... Sí, es verdad ¿Ya hemos terminado? Hay que probarlo Hay que probarlo y a ver a qué sabe Si está bueno o no No, ya, feo, verdad Y si me desmayo así para el lado Ya te despides tú Él no lo prueba Pero nosotros tenemos que probarlo Sí, sí, pero sí No está que a feo No, 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 no A ver ¿A trago? ¿Qué dice? Está muy bueno, tío Me sabe bastante a la cereza Me sabe bastante a maribú No, no está mal A ver, yo te digo una cosa Para la cantidad de alcohol que lleva No me sabe tanto alcohol A la de entremedia hora Cuando perdamos el conocimiento Me lo dice Estas son las bebidas peligrosas, ¿sabes? Sí Porque vas bebiendo Parece que no lleva alcohol Y te tumba Está dulcecito y está... Entra bien Y te cruje Entra bien, sí Pues no está mal No está bien Mira, terminatelo, va Para el miedo que tenía No ha salido mal ¿Habrá que ir a por el entrante ahora? Digo no Este vídeo tiene 4,5 millones de visitas en TikTok Muy bien Así me gusta Que la gente mire la vida Otro trago, seguro Que sí, hombre Hame caso Va a salir un vídeo No terminamos El tapelo está cerca, ¿no? El caso es que entra bien Claro Vete, miren Pero yo también Vale, ¿qué hace nuestro... Otro zumbao, no? No, esta no Este te va a encantar ¿Pero esto qué es? And some turkey And close it up Like a sandwich ¿Qué pinta, eh? ¿Pero eso qué es? Espera Se ha ido a potar Por eso se ha alargado ¿Ha hecho mostaza? Hombre, lo mismo está bueno Porque aquí la amiga Ni se ha muerto ni nada, pero... Raro, pero mala pinta no tiene Ataca Cortamos el pimiento Que huevo, Mau, tú vas guiñando Vamos a limpiarlo ¿Untamos con queso fresco? Ahí está ¿Ves? Un chavito, ahí Vetele un par de... Le ponemos más, ¿no? Que no lo ves tú claro Con el tema del pimiento No Vamos así, vamos Vamos a echarle un poquito A ver Acá está, este no termino yo de verlo Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, 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 sí Lo he visto, lo he visto Le pone dos lonchas solamente No, ahora viene... Va el césped ahora, ¿no? El césped Vale Unas hojas de espinaca Muy bien Un poquito de pimienta Ha quedado más de eso del tupper, ¿no? Sí Más pavo, ¿no? Ah, que le mete el pavo ahora ¿O qué? No, no, no O es más pavo O... Ahora me voy a meter el pavo ahora El orden Nos hemos equivocado en el orden Pero bueno, no pasa nada Ya lo puedo Lleva pavo y lleva... Antes también Nos hemos equivocado en el orden Sí Ya está Mostaza Mostaza, ahí Qué bien, qué bueno No Podemos taparlo, ¿no? Hostia, madre Hostia Que ceporrago tú Visto así Bien, puede entrar Muy bien Pues ya lo veremos Se fue Al final va a ser esto un buen vídeo ¿Cortáis o no, May? ¿A momenta de mano? Yo le pegaré un trabito Antes de entrar Vamos Fíjate, fíjate, fíjate Pues no tiene mala pinta, ¿sabes? Sí, sí, sí Tengo que poner este mal, ¿eh? Ah, sí Se deja comer, ¿no? Eso que es que no No está tan malo Se puede comer No está tan malo No, no, no Se deja, se deja comer Es raro Pero sí, se deja comer La verdad es que es raro, ¿eh? Porque no me sabe Me sabe un poco No sé Me sabe a la mostaza Pero no me sabe En general A todo lo que lleva ¿A ti te sabe? ¿A qué te sabe? Que va, que va Que va No sé Si no te sabe a la mostaza Esto no sabe a la mostaza Sabe a la mostaza Hazte otra vez Ni las hierbas Ni el queso Ni el pavo Ni la mordida Vamos a por el plato principal Venga Tírale Este vídeo tiene 1.900.000 visitas En TikTok Viendo los dos anteriores Veremos a ver Pero eso verde ¿Qué es lo que pasa? Pero eso verde Los taquis Eso no son verdes ¿Eso es verde ahora? Nada de mierda Bueno, ataca Tírale Que pica como son muertos, ¿no? Vamos al lío Venga Venga, va Pero tú has visto La cantidad de mantequilla Que le echa Va a salir un buen filete En el vídeo no sale Pero yo veo que lleva pimienta Y sale, ¿eh? Pues nada, échale ¿Echamos sal? Echamos sal Echamos pimienta Y seguimos echando pimienta Arrancamos la máquina ¿Te echó todo el mazacote? Sí Echamos mantequilla Y el filete de ternera ¿Qué más lleva la movida esta? Ah, lo, lo, está aquí Uy Pues no tiene mala pinta, ¿sabes? Pasa bien Pone que echarle los truquis Primero se termina de cocinar el filete Echan después, ¿no? Muy bien, muy bien Lo vamos a sacar primero Bien Ostras Pero, tío ¿Qué color tiene el azul? Hostia, son azules, ¿eh? Son azules, azules Tápate los ojos Pues, eh A ver ¿Lo tiene? Dale ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué necesitas? Esto es DJ, ¿eh? Qué pinta tiene esto Azul, antes de picarlo Verde Madre mía, que movida un Lo rebozamos en el Taki Espera a que le dé la vuelta Rara, pero buena pinta ¿Qué hace aquí? Ahora, cuando le tienes un bocado a eso Ay, más, más Es que va a hacer falta ¿Corta el tema? No quiero Se ha quedado Se ha quedado el punto, ¿eh? Tápame los ojos No mire Pilla Ah, pero abocados esto? Claro El punto se ha quedado bien, ¿eh? Hostia, mais No pica tanto, ¿no? No ¿Por qué tú sudando? El punto de la carne Se ha quedado especial, ¿eh? La carne se ha quedado Se ha quedado jugosita Además, con la mantequilla ¿Qué notas? La carne se ha quedado jugosita Pero picada, ¿eh? Este Taki es más ácido Está bueno, ¿eh? Está bueno Y me están poniendo los morros Como una zapatilla Con razones, amigo, no se lo come Te lo enseño y dice hasta luego Me ve que se garinta Pica un huevo, ¿eh? A lo mejor sí que pica, ¿eh? Hace una ventana o algo, ¿no? El filete por su lado está muy bueno Sí Los Taki están que te cagas Picante, fuerte, pero manejable Nos falta un postrecito Me gustaría lo suyo Este vídeo tiene 18 millones de visitas en TikTok Y 28,4 millones de visitas en YouTube Shorts Este Taki es una máquina, ¿eh? Los ingredientes de momento no pintan mal Curro lleva, ¿eh? Mira, mira, mira Hostia, mai Taza tiene Tírala ahí ¿Al lío? Al lío Yo primero pongo esto Y luego este lo pones tú Vale El tupper ha sobrado, ¿no? Sí, ha sobrado Pues después te habrá que dar ¿Otro vaso? Hombre, no ¿Del tupper? Pues ¿y qué hacemos con el tupper? ¿Lo tiramos? No lo veo, ¿eh? ¿Otro? Venga, va, luego Sí A ver, tú me la pones aquí de primero Pero toda la vida la copa así o después de comer O sea, después del postre El tupper Un tupper, de eso, sí Venga, José Vamos a darle al tupper ¡Claro! La copita después de comer, hombre Abre Cachable ¿Cómo era el grito de guerra? ¡Oh, yeah! Dale aquí Vamos a hacerlo postre Postre Venga, rápido que no llegamos Ahora vamos a encontrarlo Guarda el tupper Pero no muy lejos Yo me encargo de él Ahora tú Voy Un poco más y me ha tirado encima Yo primero ¿Y viene para mí? ¿Qué hago? Le he pegado un puñazo Yo primero aquí ¡Pum! Y ahora tú ¡Pum! ¡No! ¡Pum! Y se queda ya en equilibrio ¡Pum! 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 Venga, saca el fuego ¿No está ahí o qué? Que lo quema con un mechero, el pillado José, eso tiene mucho alcohol, ¿eh? Que no encuentro la sartén Si no queda el chocolate, se lo está comiendo este Va a ser borrachado Muévelo como si supieras cocinar Claro, yo soy David Muñoz, ¿eh? Siempre, ahora, me van a dar tres o cuatro estrellas en mis chalines de esas Entre tuyo, ahora deja de mover Pero de chupar la cuchara está feo, ¿no? Está en el toque, hazme caso Está en el toque, está en el toque Movimientos limpios, eso Termina Termina, dale Esto me lo dice cuando he venido y bien Pero... ¿Para uno? Sopla, sopla Hostias, pues sigues jodiendo pegar una granja A este paso se nos solidifica la gelatina Está flotando Lo siento Vale, esto tiene que ir al congelado Uh, esto tiene buena pinta, ahora está granizado Esto está especial Venga, pilla Dale ahí Hostia, que frijito, que bueno ahora Ay Claro, hombre Esto no lo vemos, al final con la tontería Pero es que el tupper, ¿eh? Péralo, ¿no? Si lo haces para otro lado Si quieres que venga más Sí, vamos a hacerlo así, ¿no? Espera, espera, espera Pintaza tiene Tiene pintaza, ¿eh? Fíjate, no, 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 no Fíjate ¿Por aquí empezamos o qué? Mismo No hemos pillado mandarina Nada Seguimos cortando, va A ver, bueno está Ay, ahora sí Pero no sale como el vídeo Es que lo mismo no son las mismas Es que esa naranja se ha movido Eh, pero no ha quedado tan mal Está bien, está bien Anda ¿A probar o qué? Habrá que probarlo, ¿no? Vamos al lío, va Pillando a naranja Chacho de naranja, a ver Si comes solo chocolate está muy bueno Pero si pillas con naranja La naranja me mata el sabor del chocolate Es correcto El chocolate por sí solo está bueno Con la naranja no la veo Con la naranja no es igual Pillas las dos cosas Me sabe solo a naranja A ver, es un postecito gracioso Para sorprender, ¿sabes? Pero ¿Te ha faltado algo? No, lo que es eso Que si pillo naranja Solo me sabe a naranja Yo prefiero chocolate Chocolate Bueno, la verdad es que el chocolate Este que hemos puesto está muy bueno Chocolata está bueno, ¿eh? La verdad es que ha quedado guay, ¿no? Parece que se nos hayan movido las naranjas Porque no ha quedado... No ha quedado... No ha quedado como el amigo Al amigo le sale perfecto, ¿eh? La sale en el centro y le sale con... ¿Cuántos no habrá hecho? ¿Para qué? Ser el primero no ha quedado mal Para ser el primero no está mal ¿Qué te ha parecido el menú? Es un menú graciosito Su bebida, su entalce, su carnecita, su postre Pero digo yo Este menú que se precie Lleva un chupito al final, ¿no? ¡Saca tape, niño! ¡Cómo menos el chupito! No lo veo, ¿eh? Que sí, hombre, hazme caso Ya verás, ya luego pagamos Esto está especial Mamma mía Fíjate cómo está esto, ¿ves? Tírale, tírale ¡Oh, qué pinta! Esto está especial No está helado Está congelando el cerebro, ¿eh? ¿Ves? Ahora sí es esto, un menú ¡Claro! ¡Paga! ¿Te ha gustado el menú o qué? ¡Claro, hombre! ¿Está bueno? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo está aquí Si te ha gustado el vídeo Dale un like Activa la campanita Para estar atento o atenta Cada vez que suba un nuevo vídeo Deja tus comentarios aquí abajo Y amigos y amigas Bye, bye Como siempre quiero dar las gracias A todos mis suscriptores En esta ocasión quiero saludar Vicente y Flavia de Chile Geray e Isabel Idaira, Iker, Noa Mer, Merliz, Jorge y Luliana Joana, Xiao, Albedo y Leira Josuel Hernández de Colombia Craft Gameplays De Despias Castro de México Marta López Miguel y a su perro Bobby Tiago Acosta 90-13 Dante Gamer 75-54 Yo soy Juan 1054 Diego Rojas 81-59 Montasair Que el 2 de junio fue su cumpleaños 29 J Rar Connie y Cristóbal de Chile Sneaker 04-92 Chester y Silver de México Meme Álvaro Y Pablo de Barcelona Anso y José Que hoy es su cumpleaños ¡Felicidades! María y Santi Benjamín y Florella Y Tiago Que hoy es su cumpleaños ¡Felicidades!